Y bueno, es todo lo que yo pensaba, me está tratando muy bien, vi un poco de todo, de la ciudad, parece una ciudad con proyectos, con futuros, y más que todo lo vi un montón de chicos haciendo cosas, y bueno, con todo eso que estamos armando, estoy tratando de todo lo posible, gracias a MUNI y a ellos, que el básquet se incorpora acá en la ciudad. Uno de los títulos habla justamente del título, básquet, escolar y social, ese es un emprendimiento suyo, digamos. Sí, yo ese proyecto lo armó varios años atrás, pero es la primera vez que logró hacerlo en Córdoba de Provincia, siempre estaba en otros lugares, siempre como nació mi jugador en Atenas, quería hacerlo acá, y no sé, bueno, le puse a pensar, armó un proyecto de cuatro años, y trata de llegar de mayor cantidad de pueblos que puede llegar. Claro. ¿Cuál es la idea, el objetivo o el propósito de hacer estos cuatro años este proyecto? Porque el básquet, hoy hablamos con un compañero de trabajo, por lo menos en Argentina, quizá no sea tan social, porque se juega en clubes, bueno, usted conoce de este tema, pero cuando ya hablamos de lo social, es más inclusivo también, ¿no? ¿Cuál es el propósito de esto? Saca de chicos de la calle. No se nota tanto acá como en Córdoba, pero hay un gran problema, estamos perdiendo nuestros niños a una edad tan joven, y bueno, yo no soy la persona que va a salvar a todos, pero soy la persona que está más tan en la cara. Creo que como deportistas tenemos que estar, no podemos dar la espalda a nadie, y de más grande hasta las madres y padres, yo podría conseguir un montón de preguntas por Instagram, preguntando cuándo vas a venir a mi pueblo, y qué fecha, todo eso, y estoy tratando de ordenar de la mejor forma que pueda, pero hay un grave problema en las escuelas, con el asunto de bullying, el asunto de aprendizaje, y creo que las mismas maestras están luchando en una ventaja que necesita un poco de ayuda. No sé, no es que Donna Jones solamente va a capturar de chicos, tengo que hacer mis amigos, que es boxeo, o es natación, o es fútbol, quien sea, así presente, porque de chicos están identificados con alguien, alguien que está haciendo algo positivo por la comunidad. Yo creo que es interesante porque lo hemos hablado con el director de deporte actual, Mauricio La Barracina, y el anterior, cuando hablamos de inclusivo, nosotros lo vemos por el lado del fútbol, donde uno ya como adulto, como mayor, antes jugamos en la canchita de los barrios, hoy ni siquiera existen canchas de barrios, hoy si no pagan un arancel para ir a jugar, y el chico que no tiene para pagar un arancel, si entrar en contra de una cancha sintética o donde fuera, o hay que ser socio para jugar fútbol, hay que ser socio para determinada situación, y hay chicos que no tienen esa posibilidad. Yo creo que primero, no sé tanto acá, pero en Córdoba, en cada barrio, hay un plajón y hay un arroz. Claro. Pero hay un gran problema que tenía en Córdoba, que yo miraba, se rompe de arroz, no hay nadie cuidando nada. ¿Quién lo repare tampoco? Sí, pero una vez que lo rompe, dos veces, a la tercera vez, no me viene nadie. Los CPC en Córdoba, tiene 13, y no está usando la cancha de básquet. La cancha de básquet, como puede ser vole, handball, Realmente, no me importa qué deporte es, que yo estoy acá mostrando que mañana los chicos lo van a pasar bien. No sé si todos van a hacer jugadores de básquet, yo creo que no. Pero es importante que estén afuera de la calle, estén en un club, sino si hay un plajón en su barrio, ¿por qué no suman los profes que están haciendo educación física y todo eso? ¿Por qué cada profe de su barrio encargar de enseñar? Enseñar, después de ser chicos, que puedan tener otra capacidad o otro talento, mandarlos al club. Exactamente, sí, sí. No sé, no sé, ya existe una formación, no solamente quién es bueno o quién es malo, a disfrutar qué deporte. El deporte, no todos van a ser federados, no van a ser profesionales. Y yo fui a ese proyecto, fui a algunos lugares que su idea no es hacer gran jugador de básquet o fútbol aquí en Chile, pero hay que ir encontrando el gusto de cada chico, y que ese chico, si a él le gusta un deporte, que a los otros chicos déjale esa oportunidad de hacerlo. Yo creo que ya estamos en casi 2020 llegando. Todos los chicos no van a jugar fútbol y no van a jugar básquet. Quizá por ahí no van a jugar ningún deporte, pero es importante que hacía algo y que deshacaba fuera de calle. Eso creo que la verdad que es un mensaje. ¿Cómo usted se maneja? Bueno, en esta oportunidad Vicuña Maquina lo hace con el profe Gianni, el director de deportes, pero usted visita los colegios porque el proyecto está dedicado hacia los colegios. ¿Cómo toman las docentes y los chicos cuando van a las escuelas? Es buena pregunta. Yo estaba en Cruz de Leque semana pasada. Tres días. En tres días fui a trece escuelas. Una locura. Los chicos por todos lados, los maestros, no saben qué hacer. ¿Por qué? Porque vos piensas que yo estoy haciendo algo distinto. No. Pero la inocencia de los niños hoy en día es importante. Yo estoy... No sé si los chicos mañana van a estar ansiosos. Pero yo hoy cuando voy a dormir, no voy a dormir de ansiedad que voy a tener para que mañana estén con los chicos. Eso se trata. Eso se trata de poner esa misma energía que ellos tienen. Que tienen eso para dar cuenta que hay otra más. Hay alguien que vale la pena porque ese chico, uno, dos, tres. Entonces, quizás habrá los momentos que uno va a tener. Es poco. Entonces, lo poco tiempo que tiene, ¿por qué no ha disfrutado? Claro, que lo aproveche, digamos, que cuando se levante esté pensando con ganas de ir al colegio y con ganas de saber que tiene... Si, bueno, tengo que hacer determinada actividad deportiva. Que una actividad deportiva, como decía, básquet, fútbol, cualquiera que fuere, digamos, uno se saca todos los programas que tiene, los chicos van, juegan. Creo que eso es lo que de alguna manera usted trata de inculcarle a los chicos que tengan una mente un poco más abierta en cuanto al deporte, ¿no? Sí, sí, ni hablar. Yo me siento muy agradecido porque, ¿qué es lo mejor? Que la misma municipalidad y los profes que sentó y hablaba conmigo, nosotros tenemos la misma idea. ¿Cómo hacerlo? Bueno, busca la forma, así eso, así eso. No es tan complicado si cruzaba a un niño. Es solamente a ver y a hacer. Donald, ¿cuánto tiempo jugando al básquet? Jugó 24 años profesionalmente. Muchos de mis amigos dicen, qué locura, jugó hasta 47 años. Tengo, gracias a Dios, salió campeón 13 veces. Mejor jugador 4 veces de mi historia. Hace 47 años jugando 30 minutos de la cancha. No, es una locura. Gracias a Dios que físicamente estoy bárbaro. ¿Sigue viviendo en Córdoba, cerca de Orfeo o no? Sí, en el mismo lugar. En el mismo lugar, o sea, por el 99 vino a Córdoba. Sí, en el año 99, antes que estaba el Orfeo, todo eso, lo puse de casa. Y ya para llevarlo a la charla del jueves y el viernes, ¿cómo van a ser las charlas? ¿Teóricas? ¿Va a haber algo de práctica? Yo creo que un poco de enseñanza. Obviamente, creo que los chicos tienen muchas preguntas. Les voy a contestar las preguntas. Yo creo que van a tener algunas preguntas sobre mi infancia. Todo el mundo le pregunta. No tengo ningún problema de contar, porque en el final de todo eso, los problemas que yo encontré de chico, por una mano izquierda, quizá para ahí, yo no estoy acá con vos. Claro, sí, sí. Entonces, entre mi mamá y mi papá y mi hermano, lo hiciste todo lo posible, que la línea mía fue dirección. Y así fue. Pero otros amigos míos, no tuve la misma suerte. Claro, no tenía la misma suerte. Y no tenía alguien cubriendo la espalda para decir que vos vas a ser alguien. Y eso se trata de basquet, next stop en mi proyecto. Que un chico lo puede mirar en un espejo en su casa, en su baño, y levanta la cabeza, mira en el frente y dice, yo quiero hacer a alguien. Yo amo a mí mismo. Eso es lo que yo quiero hacer. Le pregunto, seguramente, lo que usted pueda contestar, y recién citaba la infancia. ¿Cómo fue su infancia? Teniendo en cuenta, como usted dijo, no fui por izquierda, sino por derecha. No, no, no. ¿Fue difícil? ¿No fue difícil? No, yo le voy a contar un poco de eso. Y entre los 14 jugadores de basquet que participaban conmigo, queremos tres. Y de otras, está por arriba, otras está por abajo, otras están en la casa, otras robaban. Y, no sé, yo a los 18 años, yo y mi mamá y mi papá sabían cuando yo salí fuera del secundario, que ese barrio y esa ciudad no voy a volver más. Y no le puse mi cabeza y no volvió más. Y mi mamá y papá, de año siguiente, se mudaron de Florida, que estaba viviendo en Nueva Jersey, y lo tomaba ese edad de 14 años a 18, muy duro, pero un aprendizaje que me llevó hasta ahora, una enseñanza que dedico a mis propios hijos, para siempre dar cuenta que uno puede si quiere. Sí, y además, qué bueno que usted pueda y quiera este proyecto inculcárselo a otros chicos, ¿no? Porque sé que su intención es un proyecto de cuatro años y llegar a más de 200 pueblos, ¿no? Creo que eso es interesante. Esa es la idea final de esto, ¿no? Sí, el final de todo eso. Ese proyecto, si Dios quiere, logra un día de otros países. Si uno quiere soñar, hay que soñar grande para que de chico tenga toda la vida. Exactamente, hay que soñar grande. Hay que soñar grande. Donald, ha sido un gusto, ojalá el jueves y el viernes lo acompañe y que vaya mucha gente. Creo que Gianni y el director de deportes han hecho un trabajo de campo invitando a gente, principalmente, que vayan los papás, las mamás, para que lo escuchen y para que sepan cuál es el mensaje de Donald Jones con este proyecto inclusivo, social, como le queramos llamar. ¿no? Ya de pronto, solamente sentado con vos, primero, un placer. Muchísimas gracias por su tiempo y bueno, mañana vamos a ver qué hay. Si hay dos, si hay trescientos, hay tres mil, yo estoy presente con la puerta abierta para hacer cosas. Donald, muchas gracias. Buen estadio en Maquena. Gracias a vos. Gracias a vos. Gracias a vos.